La deportista tulueña Gabriela de León, con apenas 14 años, se destaca como una niña prodigio en la disciplina de ajedrez, siendo convocada a la preselección Valle. Llevo 5 años jugando ajedrez y conocí el ajedrez por unas clases que estaban dando por mi barrio y luego ya como fui interesándome más por el deporte, me trajeron al INDER y comencé a ver clases más seguido. Lo que más me gusta es como que hay que aprender a ser muy juicioso, el ajedrez demanda mucho tiempo y pues hay que cogerle amor, hay que dedicarle tiempo, hay que sacrificar cosas, salidas, fiestas, pues por salir adelante si eso es lo que uno quiere. Fue una experiencia muy chévere ir a un torneo nacional, pues era un prejuego para juegos nacionales y pues es un ambiente súper distinto a ir a otro torneo, porque aparte de ser por equipos, o sea, como que uno jugar con gente más experimentada, más grande, porque es para mayores, o sea, también sirve para que uno se foguee, para uno aprender cosas. ¡Gracias!